Expresó la preocupación por la situación de Venezuela. En su primera participación en el Foro Mundial de la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo una invocación por la crisis que atraviesa dicho país. Es imprescindible que mencione nuestra preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive el amigo país de Venezuela. Para enfrentar esta crisis multifacética, hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno. Dejó en claro el firme compromiso de nuestro país por la democracia y el respeto a los derechos humanos, lamentando la violencia, escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela, marcando claramente la postura del Perú. El Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos necesarios que puedan ayudar a nuestros amigos venezolanos. El mandatario reafirmó su compromiso con los objetivos de los próximos cinco años, siendo una de sus prioridades el abastecimiento de agua potable. Aseguraremos el acceso al agua y el alcantarillado para todas las familias que hoy no cuentan con estos servicios y que representan 10 millones de habitantes. Finalmente indicó de prioritaria la interacción con las Naciones Unidas, expresando que el Perú trabajará con los países de la Alianza del Pacífico.